This is a true Hollywood beat. Vivo pensando en hoy, soy un bandido, me quieren en to' la uke boy. Pido un tequila, una nota por encima, 30 en la mochila. Las malas no hay nadie, las buenas en fila. Sé lo que doy, lo que piense no me define. Dicen que son más que yo, they go right, don't believe it. Haciendo dinero desde México hasta Chile. Claro que sí, claro que sí. Rico, yo vengo del case, mil te siento por la sunglasses. Las pruebas las pasé con AC y siempre falté. Yo nunca fui a las clases, no, bro. Si yo soy tu daddy, yo soy tu papá, tú eres mi hijo menor. Salí hace unos meses y ni yo me aguanto, yo soy tu dolor. Tú me tienes miedo porque soy la película de terror, yeah. A partir de ahora hablo en The Bug, yeah. O si no hablen con mi love, yeah. Vivo pensando en hoy, soy un bandido, me quieren en to' la uke boy. Pido un tequila, una nota por encima, 30 en la mochila. La mala, no hay nadie en la buena, se enfila. Cero que doy lo que piensen no me define. Dicen que son más que yo, yo solo hago por miles, bro. Haciendo dinero, miles entran to' los fines. Si quieres ver mi movie, págala hasta aquí el cine, bro. Hello, G, ey, ey, ey. Ronquen pa' que me motive. Cuando me pongo por una vuelta es como atentar y contractive. Ensegarte al venir me esquive. Soy Averson con el crossover, puede que a estos virus luz derribe. Es más, se le he dicho que no se peguen. Voy por ahí recogiendo dinero por todo el Caribe. Yeah, me up, like it up. La lopeta 23 te invita siempre que se sirve. Pues que te caiga nadie te revive. Brr, 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 ey. Yeah, vivo pensando en hoy. Soy un bandido, me quieren en to' la uke boy. Pido un tequila, una nota por encima, 30 en la mochila. En la mala nadie, en la buena se en fila. Yeah, yeah. Meri indicando, Bobby. Hoy el día está bueno como que pa' llamar un par de morritas, wey. Y prende uno que vamos a hacer dinero, puñeta. Hello, G, ey, ey. Mickey Wall. Yeah. Mickey Woods. Nosotros tenemos 90 piquetes. Ja, claro que sí. Ven indicando John Holly. Indicando Bayona. Grisou. Nosotros somos rancho humilde. Pero si joven con nosotros, le jodemos el rancho de ellos. Se, je, 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 je. No capeamos feca.